... ...de Navis ya huele a Navidad... ...esta tarde se han encendido las luces navideñas... ...la hermandad de Navidad... ...de la Virgen de Rosario ha ofrecido... ...una merienda para recaudar dinero... ...en la que hemos podido degustar chocolates... ...y varios dulces... ...donados por las mujeres del pueblo... ...y también una zambomba flamenca... ...en la que hemos visto lo bien que bailan... ...todos los niños y niñas... ...de la Escuela Municipal de Baile. ...ya nace el niño de Dios... ...vamos a cantar y a reír... ...la Navidad, la alegría de vivir... ...ya nace el niño de Dios... ...vamos a cantar y a reír... ...la Navidad, la alegría de vivir... ...la Navidad, la alegría de vivir... ...la Navidad, la alegría de vivir... ...porque nace el niño de Dios... ...a la matanza que hay de vivir... ...y de la letra, la sambomba... ...y de la mamá, la bandereta... ...y de la mamá... ...y de la mamá... ¡Gracias!